Seguimos grabando desde el Rancho Sin Fortuna bajo las cámaras de mi compa Paco Saludos a mi compa Edgar Somos los amantes de Sinaloa y esto se llama la batalla del general Compapé que dice así Fue varios elementos del gobierno armado Ribles de calibre y grandes por rodear Donde estaba el cholo cuidando al señor Al general Se soltó la guerra en la ciudad En el gobierno contra Guzmán Gritos iban de la orden respondan muchachos Eran demasiados contra solo cinco Última bala y último suspiro Para lograr El chapito pudiera escapar A su lado iba el cholo y va ¡A uno! ¡Zula, Zula! ¡Apágalo! Alto, levanten las manos si ya están rodeados Ya estuvo señores, ya no tienen caso Por tercera vez capturan a Guzmán Al general ¡Zula, Zula, Zula! ¡Zula, Zula, Zula! ¡Zula, Zula, Zula! ¡Zula, Zula, Zula! CC por Antarctica Films Argentina